Al cierre de abril, el presupuesto general de la nación aprobado para este año ya registraba un 35,8% de ejecución representado en un desembolso por más de 140 billones de pesos. De los 503,1 billones de pesos aprobados para el presente año, al 30 de abril pasado se habían comprometido 146,3 billones de pesos en funcionamiento e inversión de las entidades, cifra que representa el 35,8% del total autorizado. Se han hecho contrataciones bajo distintas formas por más de una tercera parte del total del presupuesto. En cuanto al avance en la ejecución de proyectos de inversión, las entidades del gobierno recibieron bienes y servicios por valor de 14,3 billones de pesos, que equivalen al 14,3% de los gastos programados para el año. Lo cual nos pone 0,7% arriba del promedio histórico para el total del presupuesto. El anuncio del Ministerio de Hacienda contrasta con un reciente informe de la Contraloría General de la Nación, el cual indica que la ejecución del presupuesto apenas había llegado a 9,1%, la más baja de los últimos tres años. Por sectores, deporte y recreación, presidencia de la República, trabajo y agricultura, fueron los sectores que evidenciaron los indicadores de ejecución más bajos. A 17 de abril de 2024, el Ministerio de Igualdad y Equidad no ha ejecutado su presupuesto de inversión. Ministerio del Interior presentó un porcentaje de ejecución en inversión de 0,8%. Pero llama más la atención que el Ministerio de Hacienda en su reporte afirma que precisamente el Ministerio de Igualdad y Equidad fue uno de los que más alta inversión ejecutó con el 17,6% y que en un mismo nivel se encontraron los Ministerios de Educación, Minas y Energía, Ciencia y Tecnología y Transporte.